Hola que tal a todos el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de vídeos en la cual estamos explorando cómo crear contenedores docker para aplicaciones en java en una primera serie que debe aparecer en este momento en su pantalla nosotros ya exploramos las distintas formas de emplacar aplicaciones en java entonces durante el transcurso de esta serie vamos a estar viendo algunas consideraciones dependiendo el tipo de aplicación en esta primera ocasión en la pantalla yo tengo ya una aplicación elaborada que está basada en una arquitectura simple de tres capas un controlador jacks rs que expone al exterior mi aplicación o mi backend un repositorio elaborado con delta spike data para facilitarme la vida al momento de persistir en base de datos y una entidad en jpa que representa una tabla en un gestor relacional de base de datos específicamente postgres el que vamos a utilizar el día de hoy en línea entonces con el tópico que nosotros vamos a utilizar hoy vamos a ver las distintas opciones para crear un contenedor en modo clásico o sea basándonos en la existencia de un servidor de aplicaciones recordándoles que un servidor de aplicaciones en su formato tradicional es un servidor que arranca una vez y me permite desplegar no sólo una sino varias aplicaciones en formato war o en formatos ea r y puede tener uno o más pools de conexiones hacia un gestor relacional de base de datos en este caso postgres sql ahora bien en dónde entra entonces la magia en aplicaciones con yakarta e nosotros solemos declarar nuestro origen de datos como una unidad de persistencia o persistent unit por ejemplo en la aplicación que yo estoy mostrando actualmente en pantalla yo tengo un persistente unit denominado package que funciona como referencia a un jta data source recordándoles que jta es un estándar para transaccionalidad automática especialmente útil con gestores de bases de datos transaccionales en el cual se generan contextos de transaccionalidad para hacer auto commits y auto rollbacks dependiendo cómo programemos nuestra aplicación diferente de lo que ustedes pueden encontrar en internet en este momento en lugar de colocar el usuario y password de la base de datos esto únicamente tiene una referencia hacia una entrada del directorio jndi que es un directorio que encuentran en muchas aplicaciones en yao que nos dice que en algún lugar de esta aplicación nosotros vamos a encontrar un origen de datos denominado ya va dos puntos dosapp barra book data source cómo es que funciona esto cuando colocamos el wire file dentro del servidor de aplicaciones en el proceso de despliegue la aplicación va a vincularse hasta ese data source y ese data source probablemente represente una conexión hacia mi base de datos ahora bien en servidores aplicaciones de tradicionales estas conexiones de base de datos hay dos formas de hacerlas una primera forma en la cual yo me puedo crear manualmente un pool de conexiones les voy a dejar por acá una referencia un poco antigua pero aún útil para eso o colocar todos los datos de la conexión en un archivo descriptor que es lo que yo tengo en esta aplicación entonces en mi archivo descriptor yo digo que va a existir un pool de conexiones o una colección de threads hacia mi base de datos con los siguientes datos de conexión el usuario postgres la base de datos postgres el password informática en localhost y que este conexión pool se va a publicar entonces como java app book data source entonces al desplegar en esta aplicación se crea el pool de conexiones y de una vez se vincula ella misma hacia la base de datos que en este momento va a ser postgres ahora bien distinto del vídeo anterior yo no voy a desplegar sobre un postgres tradicional sino vamos a empezar a utilizar docker cuál es la idea de que nosotros utilicemos docker o de dónde viene todo esto versión de 30 segundos de que es docker docker es una tecnología exclusiva de linux en la cual ustedes pueden lanzar e isolar procesos entonces entre otras cosas el sistema puede limitar cuánto cpu o cuánta memoria un proceso usa y tiene barreras para que el espacio de memoria de un proceso no sea perjudicado por el de otro proceso adicionalmente cada proceso va a tener su propio sistema de archivos lo que permite que tenga sus propias bibliotecas sus propias dependencias y al día de hoy es uno de los modelos más populares de despliegue porque en un mismo hardware yo puedo desplegar distintas aplicaciones cada una con sus propias dependencias y sus particularidades entonces el primer paso que vamos a hacer en este momento es lanzar una base de datos voy a pasar a modo full screen para que se vea mejor ahora bien docker como tecnología tiene una particularidad interesante que muchos proyectos tienen ya imágenes listas disponibles específicamente en docker hub cuál es la idea por ejemplo postgres que tiene una imagen de exclusiva y disponible en docker hub el proyecto postgres ha creado un contenedor con todos los archivos necesarios para que ustedes puedan ejecutar postgres la base de datos esta base de datos a su vez entonces yo la puedo lanzar en línea de comandos ya sea con almacenamiento permanente o almacenamiento temporal y me quito la responsabilidad de venir por visionar un entorno con linux configurar todo para que podres esté instalado sino que yo podría en un servidor en producción únicamente lanzar poderes y apuntar su directorio de datos hacia un directorio permanente entonces como primer paso yo una vez tenga instalado docker en mi sistema puedo lanzar una instancia de docker y generalmente en docker hub ustedes encuentran documentación de tipo quick start donde les dicen cómo iniciar la base de datos entonces vamos a utilizar esa documentación entonces vamos a copiar esto dentro de una terminal yo tengo un host con linux que ya tiene todo listo y docker instalado y decimos lo siguiente docker rom voy a ejecutar un contenedor que se va a llamar para hallar a postgres vamos a colocarle un nombre distintivo y un password que sea fácil de identificar que en mi caso en los vídeos suele ser informático adicional a esto yo quiero que hacia el exterior el puerto 5432 que es el puerto de poderes se vincula hacia el interior del contenedor entonces en el interior del contenedor se va a lanzar el puerto 5432 y el puerto 5432 del localhost se va a vincular hacia él entonces qué pasa en este momento en background dentro de mi sistema operativo se está lanzando un proceso con su propio espacio de memoria su propio cpu y su propio sistema de archivos con sus dependencias de hecho si yo consulto cuáles son las imágenes en ejecución en este momento vemos que tengo dos postgres que acabo de lanzar hace 15 segundos que es la imagen de base de datos que me va a servir y también portainer portainer es un gestor de contenedores gráfico que se puede ver desde la interfaz web de hecho yo lo tengo acá para esta demostración y si entro a mi servidor local se dice que hay entonces algunos contenedores en ejecución entre estos el contenedor payara postgres noten que yo utilizo bastante contenedores y como estoy en linux portainer me facilita en cierta forma tener un control gráfico de los distintos contenedores y dice que en este momento se encuentra en ejecución bueno probemos entonces la conexión a la base de datos para conectarme entonces a la base de datos yo voy a utilizar mire que es intel y idea pero podrían utilizar algún otro explorador como data grid o data grip o por ejemplo dbviver y vamos a intentar hacer una primer conexión en el cual yo digo que el usuario es postgres el password es informática que es el que yo lancé en la base en la línea de comandos y probamos en este momento que mi conexión está perfecta la base de datos es postgres y pareciera ser que mi aplicación se encuentra correctamente y ahora ya estoy ejecutando la base de datos en el contenedor recordándoles que si no se configura la base de datos va a perder cualquier información que yo almacene en ella bueno continuando entonces lo primero que nosotros haríamos es lanzar un servidor de aplicaciones y es el servidor de aplicaciones intentemos por primera vez desplegar nuestra aplicación y ver si se conecta a la base de datos en mi sistema yo tengo una instalación tradicional de Payara solo voy a verificar que esté en Java 11 por una biblioteca y yo digo a ese admin start domain y se lanza Payara Application Server a ese admin que debería llevar algunos segundos entonces una vez está lista vamos a entrar directamente hacia localhost 4848 para entrar al administrador de Payara está iniciando por defecto las contraseñas son admin yo las tenía preparadas previamente y puedo venir e intentar desplegar mi aplicación entonces procedo a irme hacia aplicaciones despliegue y voy a colocar acá el Warfile de nuevo este es un despliegue tradicional si yo veo en IntelliJ IDEA mi Warfile se debería encontrar en esta ruta entonces se va a desplegar la aplicación el datasource va a ser publicado de acuerdo al archivo descriptor y mi conexión debería funcionar sin inconvenientes entonces vamos a buscarlo ya me encuentro en la ruta en el directorio target y digo que se va a lanzar en Payara Demo Snapchat podrían cambiar el nombre pero para mí Demo está bien y al momento de lanzar la aplicación deben de pasar varias cosas número uno de nuevo se pueden publicar distintas aplicaciones en el mismo servidor número dos si yo exploro entonces el contenido de mi aplicación debería de tener algunos recursos declarados específicamente un datasource o una conexión hacia Postgres la aplicación a lo interno ya tiene el JDBC de conexión hacia Postgres y acá podría personalizarlo o ver en Connection Pulse que pudiera ser que mi aplicación tenga distintos Connection Pulse no lo vamos a complicar entonces procedo a chequear si la aplicación se encuentra disponible voy hacia la URL de hecho la puedo ver desde acá y me dice hola desde Payara y digo diagonal red diagonal hello y pareciera ser que me dice hola desde Payara en la dirección IP ahora bien para verificar entonces que la conexión hacia la base de datos esté correcta yo voy a trabajar sobre el endpoint barra books en barra books en este momento si yo observo raw data se encuentra vacío lo que implica que no hay ningún libro persistido en la sesión anterior yo les mostré algunos ejercicios con archivos raw de Intel IJ en los cuales yo tenía ya preparadas las peticiones hacia el backend en REST específicamente son las siguientes yo tengo un post que se va a encargar de crear un libro que es el señor presidente en mi vida en la Ángela Asturias la consulta GET que acabo de lanzar en el navegador web esta vez la voy a lanzar en la terminal y la consulta DELETE para limpiar la base de datos entonces procedo a ejecutar el post el post se ejecutó correctamente me dice que está funcionando correctamente puedo entonces ejecutar GET y en GET me dice que ya tengo una respuesta donde dice Miguel Ángel Asturias y el libro con su correspondiente ISBN y de hecho si recargo la aplicación en el navegador web se encuentra Miguel Ángel Asturias y si vamos entonces hacia la base de datos específicamente hacia el esquema public ya debe de haber entonces una tabla correspondiente a ADM Book y si veo cuál es la definición perdón sus datos vamos a modificar los datos o bueno más bien vamos a intentar hacer la consulta y si yo digo select asterisco prom ADM Book vemos que el libro ya ha sido persistido aquí se encuentra Miguel Ángel Asturias ahora bien una vez entonces que yo ya tengo acceso a la base de datos es momento de pensar bueno ya tengo Docker ya está corriendo la base de datos en Docker qué opciones tengo para colocar esta aplicación dentro de Docker y distribuirla como imágenes en Docker una aplicación clásica generalmente tiene dos opciones para crear un contenedor en Docker el primero que suele ser el que la mayoría de personas toma es desplegar el servidor de aplicaciones completo en Docker y manualmente ir y desplegar las aplicaciones es un entorno y sobre todo un abordaje viable a muchas personas les sirve si tienen muchas aplicaciones por desplegar y simplemente están ejecutando experimentos con Docker y un segundo abordaje sería crear una imagen basada en la imagen original del servidor de aplicaciones y de una vez agregarle mi war file para que cuando la imagen arranque de una vez lleve la aplicación yo personalmente utilizo más el segundo abordaje ya no uso tanto servidores de aplicaciones tradicionales pero creo que la ruta correcta es que si tienen que mantener una aplicación legacy dentro de un servidor con Docker Docker Compose o incluso con Kubernetes intenten primero lanzar independientemente el servidor de aplicaciones desplegar manualmente y si está todo bien posteriormente armen una imagen final donde ya se incluye su aplicación yo les voy a mostrar ambos caminos entonces como primer paso para esta demostración yo voy a detener el payara tradicional y vamos a lanzar su versión en Docker al igual que con Postgres Payara que es la empresa encargada de dar mantenimiento Payara Application Server tiene varios servidores de aplicaciones disponibles ya en Docker Hub entre los cuales se encuentra la versión micro especialmente enfocada en microservicios la versión web la versión full que tiene algunas cosas adicionales de Java Enterprise Edition e incluso operadores para Kubernetes lo que vamos a hacer en este momento entonces es lanzar la versión web y al igual que como pasó con Postgres yo puedo ejecutar con Docker ROM el puerto desde el interior del contenedor que es el 8080 yo lo puedo publicar en el exterior del contenedor si por alguna razón el puerto 8080 estuviera ocupado yo puedo entonces lanzar al puerto 881 8082 y vamos a utilizar esto como base para posteriormente seguir personalizando la aplicación y sobre todo les quiero mostrar algunos inconvenientes con los cuales se van a encontrar entonces siempre dentro de la línea comandos pero esta vez con Docker yo voy a lanzar lo siguiente yo digo Docker ROM puerto 8080 en formato detach para que no se vea el log y pueda continuar la ejecución en background yo quiero una copia de payara server web entonces como en este momento yo no tenía la copia va a empezar a descargar y con el meng de la edición va a tardar 1 u 2 segundos bueno una vez la aplicación ha descargado y entonces vemos que nos informa que ya se encuentra en ejecución y de hecho ya sea en línea de comandos o desde portainer ustedes pueden ver que al lanzar payara server y al no colocarle nombre en lugar de tener un nombre predecible tiene aleatoriamente un nombre denominado loginhertz si por ejemplo yo consulto el log del contenedor denominado ahora si loginhertz lo que veo que está arrancando payara application server y de hecho lo puedo ver en tiempo real el servidor de aplicaciones arrancó lo que significa es que si yo me dirijo hacia localhost 8080 voy a tener una copia de payara pero en lugar de tenerla instalada en el sistema la lancé directamente desde la línea de comandos sin embargo aquí empiezan los problemas porque si yo voy al puerto 4848 el administrador no está disponible porque simple y sencillamente yo nunca lancé el puerto o el vínculo desde el exterior en el puerto 4848 hacia el interior del contenedor entonces vamos a corregir levemente el comando nuevamente decimos docker ps docker stop con el nombre aleatorio que es loginhertz y de una vez lo voy a borrar para que no quede basura en mi sistema entonces les vuelvo a mostrar como se ejecutó originalmente postgres la diferencia fue que le coloqué un nombre denominado payara postgres corregimos entonces ligeramente el comando y también quiero abrir desde el exterior del puerto 4848 hacia el interior del contenedor y es más le voy a colocar un nombre denominado payara payara para decir que es parte del plan del despiegue payara denominado payara entonces se lanza nuevamente el contenedor y en esta ocasión yo veo que ya está en ejecución payara payar pero además de esto hay un vínculo desde 4848 en el exterior hacia el interior lo que significa que si lanzo el contenedor ahora sí yo tengo que es certificado autoafirmado pero no hay ningún problema y está lanzándose dentro del contenedor mi aplicación perdón el contenedor entonces entramos a la consola de administración y hasta este momento pareciera que está más o menos bien entonces vamos a empezar a ver un segundo problema si yo quiero desplegar exactamente la misma aplicación y sin recompilarla veamos lo que pasa me dice que se ha producido un error porque no encuentra la versión de java 1.8.0.3.2.2 la versión predeterminada de payara no está enfocada en java 11 y de hecho todavía no hay imágenes oficiales de java 17 por lo que lo que debemos hacer es que cuando elijamos la imagen debemos de ser específicos y decir yo quiero una versión para y que incluya java 11 entonces solo les muestro brevemente nuevamente docker stop payara payara docker rm y modifico ligeramente mi comando para que en esta ocasión ahora si lleve la versión que es la versión 5.22 sobre el jdk 11 nuevamente se lanza un nuevo contenedor yo debería esperar que dentro del 48 48 ahora esté payara 5 pero sobre java 11 y en este momento ya se está lanzando y esa es una de las ventajas con los contenedores los contenedores son hasta cierto punto desechables y yo puedo entonces colocar mi aplicación sobre java 11 y en este momento lo que va a pasar es que debería fallar por la base de datos vamos a ver si falla entonces voy a desplegar fallar a demo y en este momento fallo porque no se encuentra una conexión a la base de datos ahora cuál es el problema si yo lo veo desde portainer en portainer yo acá puedo enfocarme en payara payara y en payara postgres y desde el punto de vista de la abstracción creada por los contenedores estos están isolados lo que implica que payara payara tiene su propio segmento de red virtual y payara postgres tiene su propio segmento de red virtual y no se ven unos con otros yo podría alterar los datos de conexión para que payara payara viaje a través de mi red y llegue hacia postgres que es lo que muchas personas hacen pero si vemos por ejemplo los logs de la aplicación dice que no se puede conectar porque dentro de la red del contenedor payara no se encontró una conexión hacia el contenedor de postgres que en ningún momento digamoslo así coloquialmente escuchó el intento de conexión que es lo que debo de hacer o tomo la ruta donde le coloco el nombre adecuado a mi aplicación o vinculo los dos contenedores dentro de la misma unidad de red voy a mostrarles cómo realizar ambos entonces en este momento mi computadora se llama destructor estelar o star destroyer con lo cual el connection pool ya no se va a conectar hacia local host sino hacia star destroyer lo que implica que si este fuera un despliegue real yo tendría que tener un host name real que funcione con el dns yo tengo dns en mi computadora para que el despliegue sea correcto lo vamos a recompilar y lo voy a intentar redesplegar que debería de pasar mi contenedor compayara despliega esto sale a la red encuentra star destroyer que casualmente es el mismo host es una solución clásica temporal y que muchas personas utilizan entonces se recompiló todo bien con la hora vamos a ver si ahora si despliega entonces me dice localhost en algún momento me faltó colocar correctamente hasta acá entonces noten que start destroyer todo bien volvemos a recompilar listo esperemos que sí y pareciera ser que en este momento desplegó lo que implica que si yo consulto la aplicación debería entonces de ver ya los datos que tiene la base de datos en ejecución ahora bien dato curioso como la aplicación está dentro de un contenedor a lo interno ese contenedor se llama 27046 AC 10 4 3 7 y de hecho si lo consulto va a pasar lo siguiente nada porque no es un nombre de dominio que signifique algo en mi red pero como yo sé que están vinculados puede ir a localhost 8080 barra payara demo snapchat con el cual yo debería de llegar hacia la aplicación a ver rest hello se funciona hola desde payara noten que ahora la dirección ip es un segmento de red totalmente diferente y si voy hacia books aquí se encuentran los datos de miguel ángel asturias porque se encontraban dentro de la base de datos entonces opción número uno me aseguro de que en mi red el nombre de dominio del host donde está el contenedor está publicado y a través del puerto puedo acceder la opción número dos que a mí la verdad me parece más interesante es que si yo voy a necesitar de una base de datos de uno o varios contenedores yo pueda crear entonces un archivo docker compose que es docker compose docker es una utilidad donde yo puedo crear aplicaciones más complicadas entonces aquí en youtube van a encontrar un montón de tutoriales pero en esencia lo que les permite es crear planes de despliegue donde pueden colocar más de un contenedor acá por ejemplo yo podría colocar exactamente en el mismo plan de despliegue mi aplicación con payar mi aplicación con postgres y desplegar ambos contenedores a la vez para que sean parte del mismo despliegue lo cual vamos a hacer en este momento entonces como primer paso voy a crear un archivo denominado docker compose punto gmail y acá voy a crear un esqueleto que ya tengo preparado y que va a aparecer en su pantalla en estos momentos y como por arte de magia aparece el esqueleto de cualquier forma lo vamos a analizar cuál es la idea entonces de docker compose coloco la versión que es una versión que es pública y eventualmente se va actualizando y desde docker compose los contenedores se denominan servicios tengo un primer contenedor cuya imagen base es postgres 14 tal y como lo hice en la línea de comandos pido que reinicie si hay algún inconveniente o cuando reinicie la aplicación y reinicie mi computadora de una vez se lanzan los contenedores y a través de variables de entorno lo que se conoce como externalización de la configuración yo puedo configurar el nombre de la base de datos y por ejemplo el password esto lo puedo hacer siempre y cuando la aplicación esté externalizada y preparada para leer sus valores desde el entorno además de esto si yo quiero hacer permanente los volúmenes puedo pedirle a docker que genere un volumen o una colección especial de equivaler a dentro del contenedor el siguiente directorio quiero que se publique el puerto 5432 dentro de la red que se va a crear en el plan de despliegue pero no hacia el exterior adicionalmente voy a paralelo y en la misma red desplegar la copia de payara server web usemos web específicamente la versión para java 11 y puedo incluso nuevamente pasarle variables de entorno como por ejemplo los límites de el recolector de basura que deseo utilizar así como otras opciones de la jvm y le digo que cualquiera de los datos por favor genere un nuevo volumen denominado server data por ejemplo los logs no los quiero perder y lo monte dentro de opt payara y aquí si quiero que se abran el puerto de administración el puerto http y el puerto de 8081 y me dice que este contenedor depende de db server que va a pasar en este momento esto me permite lanzar a la vez tanto el contenedor en docker como el contenedor con payara y posteriormente intentar desplegar mi aplicación a sabiendas de que viven en el mismo segmento de red pero necesito detener los otros contenedores para que no haya conflicto de puertos entonces ya sea que lo hagan en línea de comandos o lo hagan en portainer ambos son opción por ejemplo voy a detener un contenedor en container supongamos payara payara le digo stop y de una vez lo borro y detenemos también payara podres stop y de una vez lo borro entonces mis contenedores son volatiles así que todos estos datos se perdieron como se ve entonces y qué ajuste debo de hacer a la aplicación para fines prácticos los nombres que yo les coloque a los servicios van a ser equivalentes al nombre del host o el nombre de la computadora entonces mi computadora app server que va a tener estos tres puertos públicos va a tener que conectarse a una base de datos denominada db server entonces en la configuración del pool y es por eso que yo lo suelo centralizar ya no me voy a conectar a start destroyer sino a db server que es el nombre que va a tener a lo interior este despliegue pareciera que estamos bien entonces procedemos a recompilar la aplicación y ahora se conecta hacia db server entonces cómo funciona docker compose vamos entonces hacia src main docker donde se encuentra docker compose docker compose originalmente era un comando aparte del comando de docker pero actualmente y en las últimas versiones de docker a menos de que ustedes lo compilen de una forma distinta ya viene incluido dentro de docker entonces veo que el contenido del directorio es únicamente docker compose yo puedo hacer docker compose up y cambiarle el nombre por ejemplo a payara en lo cual se debería crear un contenedor denominado payara db server otro contenedor payara app server ambos deberían de levantar en la misma dirección de red y si todo está bien debería funcionar mi despliegue puede ser que falle y si no le coloco la bandera menos de que no lo voy a hacer en este momento yo voy a ver el log de los dos contenedores ejecutándose en simultáneo un segundo un segundo entonces yo lo único que hizo fue cambiar el orden de los argumentos toquer compose menos payara up y noten que arranca un primer contenedor denominado payara app server 1 correspondiente a este nombre y un segundo contenedor denominado payara db server 1 este es el log de postgres arranca payara con las banderas que yo coloqué en el entorno de hecho las muestro al inicio para que yo verifique que todo esté bien y tanto el servidor de aplicaciones como la base de datos en este momento se han desplegado lo que me corresponde entonces es ir nuevamente hacia localhost 4848 para que en esta ocasión y con el nuevo despliegue ahora basado en docker compose yo pueda ver y desplegar mi aplicación con payara entonces las contraseñas predeterminadas son admin y vamos a intentar desplegar la aplicación ok parece que está bien y de hecho en el log en este momento se debió ver que se desplegó payara demo entonces mis dos contenedores que ahora son parte de una unidad de despliegue con docker compose ya están funcionando como lo puedo comprobar siempre recargando ahora en localhost 8080 para demo rest y box ahorita está vacío porque provisioné una nueva base de datos y tiene su propio volumen de datos y si utilizo nuevamente mi ejercicio con llamadas http vamos a ver en el scratch que lo tengo acá almacenado específicamente scratch http http lo mandamos a persistir pareciera que estar bien luego le doy get y ya se encuentra los datos en la base de datos con lo que si recargo en el navegador me dice miguel ángel asturias si yo veo entonces dentro de portainer pero sería similar en otros administradores son exactamente los mismos contenedores pero en lugar de lanzarlos desde la línea de comandos ahora los lancé desde entonces esto ya sería lo suficientemente flexible para que lo coloque dentro de un host en linux y solo lance docker compose up si tiene la opción de reiniciar incluso si reinician la máquina se van a volver a publicar los contenedores y si todo está bien si yo detengo el plan como declaré volúmenes de datos deberían continuar esos datos lo vamos a probar regreso entonces a mi terminal detengo los contenedores y si lo doy otra vez docker compose menos p fallara pero esta vez detach up menos d entonces se lanzan los contenedores pero esta vez en background y deberían de permanecer los datos siempre y cuando haya reconocido el volumen de datos entonces en este momento lanzó la aplicación vamos a ver probablemente se haya perdido mi despliegue se lo vamos a desplegar lo 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 está bien y rest books si funciona y mis datos ya se hicieron permanentes entonces siempre y cuando yo no borre los volúmenes que de hecho los puedo ver en mi instalación de docker esto debería funcionar correctamente entonces si veo por ejemplo los volúmenes en este momento hay volúmenes que se encuentran publicados en mi computadora específicamente docker database data que es el que corresponde al que declaré dentro de mi plan de despliegue denominado nuevamente database data se los coloco acá y también tengo server data el cual se encuentra también dentro de los volúmenes declarados dentro de docker y paralelo a esto debería de haber una nueva red en la cual yo tengo varios despliegues pero específicamente payara default a la cual tienen acceso los contenedores app server y db server todo esto lo puedo ver en la línea de comandos pero también quería mostrarles cómo portainer hace conveniente la exploración de todos los datos bueno esto debería ser la solución para muchas personas que les encargan bueno hacer y contener esta aplicación en java pero el problema es que no es lo suficientemente cloud native aquí solo estoy publicando un contenedor y manualmente estoy desplegando podría ser si así lo requieren que ustedes puedan crear su propia imagen para eso necesitamos usar como base la imagen de payara docker entonces como primer paso vamos a crear un docker file este docker file va a ser mi imagen personalizada docker file dentro del docker file ustedes manualmente pueden declarar algunos pasos para crear esta aplicación o por ejemplo partir de una imagen base yo por ejemplo voy a partir de la imagen de payara específicamente la imagen con la cual yo estoy corriendo las aplicaciones la de payara server 5 20 22 2 jdk 11 entonces copiamos el nombre y a partir de acá de acuerdo a la comentación de payara yo lo que debo de hacer es copiar uno más wire files que me sean interesantes en mi caso se encuentran en el directorio target que es donde yo he estado desplegando y se los voy a mostrar acá específicamente payara demo 1 snapshot punto wire lo vamos a copiar entonces que va a pasar acá yo digo que vaya hacia el directorio de desplegue en el momento que yo cree una nueva imagen le voy a colocar por ejemplo payara demo o payara demo que se yo se va a tomar como base la imagen original de payara y se le va a agregar un nuevo archivo entonces cada vez que esta imagen nueva arranque yo puedo esperar que arranque con todo y mi aplicación pudiendo haber varias aplicaciones ya copiadas entonces vamos a entrar siempre dentro del directorio docker y yo digo docker bills en el directorio actual debe de existir un docker file y lo voy a colocar como nombre payara demo la versión 1.0 entonces se copió el archivo ok me dice que no lo encuentra porque estoy utilizando rutas relativas voy a irme hacia arriba tres directores esto es pura navegación en unix no hay mayor ciencia y está fuera el build context entonces vamos a subirlo a la raíz ok ya se encuentra en el directorio raíz ahora si debería ser capaz de llegar a target y digo docker bills payara demo 1.0 y se construyó que implica eso dentro de mi almacén de imágenes docker images creemos demo debería de haber una imagen denominada payara demo que se acaba de crear hace 14 segundos yo podría arrancarla individualmente esperando que exista una base de datos o como ya tengo mi plan con docker compose más simple vamos a cambiar la imagen de base con la que yo arranco y en lugar de arrancar con esto yo voy a arrancar con talkstore payara demo en su versión 1.0 que está basada en la versión de payara original entonces procedemos a construir mi plan ya está listo entonces solo voy a entrar a el directorio y docker pc se encuentra en ejecución de hecho los debía haber bajado antes pero eso es algo que aún podemos hacer solo quiero regresar a la versión anterior entonces yo digo docker compose down para que baje ambos contenedores docker compose rm para que borre todos los recursos y vamos ahora sí a pasar a la versión doctor payara demo 1.0 broker compose y veamos qué pasa payara demo 1.0 un segundito ok se me olvidó colocarle el prefijo entonces es una buena práctica pero no lo hice entonces le coloco solo payara demo y noten que en este momento me dice ya hay un contenedor en ejecución vamos a detenerlos manualmente porque docker compose no los puedo detener y payara debe server ok ahora sí docker compose y se lanzó tanto la base de datos como payara ahora cuál es la diferencia si mi despliegue está bien en este momento en el log nosotros vamos a ver que se publica la aplicación y no únicamente se está lanzando el servidor entonces ya se encontró la aplicación y debería de informarme que se ha publicado de hecho ya se publicó payara demo snapshot sin que yo entre al administrador lo vamos a cerrar si yo voy a diagonal rest diagonal hello noten que ya está desplegada la aplicación y si voy hacia books en este momento está vacío porque lancé un nuevo gestor de base de datos entonces es que debería de hacer como paso final persistir información vamos a persistir el libro de Miguel Ángel Asturias y si vuelvo a recargar la aplicación ya se encuentran los datos ahora bien con esto yo ya fui capaz de desplegar mi aplicación con un container de base de datos con un container de servidor de aplicaciones la desplegué manualmente la desplegué automáticamente una nueva imagen y solo me queda mostrarles la última buena práctica o lo menos que yo considero buena práctica que es la externalización de la configuración algo que estuve haciendo mucho en el video fue que manualmente yo me dirigí acá específicamente a webapp webinf y al archivo descriptor y paso a pasito venía a cambiar cada uno de los valores esto aunque es funcional en el corto plazo en el largo plazo a mi por ejemplo me podría gustar que la misma aplicación tenga un entorno de certificación uno de producción o puede atender a diversos clientes entonces en lugar de estar recompilando constantemente la aplicación yo solo reemplace los datos de la conexión de la base de datos y de hecho la mayoría de servidores de aplicaciones tienen soporte para utilizar las propiedades que se encuentran en el entorno entonces voy a llevarme estas propiedades que sé que me van a servir en su momento y vamos a externalizar la configuración como primer punto las voy a dejar temporalmente por acá porque sé que las voy a agregar en el entorno del contenedor y posteriormente vamos ahora sí hacia siempre entre los resources y voy a reemplazar todos los valores que yo quiera hacer volátiles por por ejemplo variables de entorno esta se va a llamar payara url esta segunda se va a llamar payara db password y esto se va a llamar server name payara server hosts entonces tengo una variable que representa la url otra que representa el password y otra que representa el hostname una vez están externalizados lo que me corresponde entonces es construir la nueva imagen hacemos entonces un docker build ahora sí le establezco un prefijo que vamos a llamar payara demo 1.1 en el directorio actual y me dice que se copió con la nueva configuración externalizada hacia el contenedor lo que me queda entonces ya sea en la línea de comandos o en este caso mi plan de despliegue con docker compose colocarle el valor regresamos entonces a mi plan de despliegue específicamente en el directorio docker compose y acá voy a traerme entonces los nombres de las variables y vamos a finalizar la configuración entonces además de jvmarchs yo necesito una variable denominada payara url y acá vamos a colocar la url de conexión hacia la base de datos voy a necesitar payara dbpasswords y dbpasswords en este momento debe coincidir con la base de datos que es informática y también necesitamos payara serverhost que este va a ser también dbesserver ok listo entonces estoy contento con los valores de mis variables y ya están externalizadas las tres variables que cosas interesantes puedo hacer por ejemplo yo le podría colocar acá nombres menos genéricos este se va a llamar postgres y este se va a llamar payara y voy a utilizar la imagen substore payara demo tal y como lo hice en la ocasión anterior y en esta ocasión el container payara se va a conectar al container postgres con lo que el nombre del host tiene que ser postgres la url tiene que ser también postgres le voy a colocar postgres 14 para distinguirlo del nombre de usuario entonces payara 5 se va a conectar al host postgres 14 y la jdv su url es postgres 14 5 4 3 2 postgres siendo el password informática y ahora ya no depende de dv server sino de postgres 14 mi plan de despliegue pareciera estar lo mejor posible entonces ejecutamos docker compose menos p final up y sin detache para ver el log y esperemos que todo arranque entonces están arrancando payara y postgres está desplegando la aplicación y pareciera ser un errorcito lo vamos a revisar fuera de cámara y les digo que fue ok y luego de algunas pruebas sinceramente lo que estaba mal fue la versión de podres había un bug reportado del driver jdvc lo actualicé en la última versión como podrán ver acá funciona correctamente mi plan de despliegue entonces ahora las variables están externalizadas regresé a dv server para hacer la prueba pero en tiempo real ahora lo podemos colocar como pg como postgres 14 y como está externalizado este es postgres 14 y este es postgres 14 entonces en tiempo real acabo de cambiar el nombre de la base de datos se tiene que inyectar dentro del contenedor y debe de funcionar sin inconvenientes y acá depende de podres 14 todo bien toquer compose top toquer compose rm y lanzamos nuevamente este lo voy a llamar de video ya no se me ocurre entonces está lanzando la base de datos lanza también payara sinceramente solo cambio el driver y sin recompilar la aplicación yo inyecté un nuevo nombre una nueva url jdbc y como la configuración está externalizada se desplegó lo que implica si regreso a mi scratch file y consulto cual es el resultado del endpoint me dice que está vacío envío entonces a persistir y si vuelvo a consultar en este momento ya tiene miguel ángel asturias todo viviendo dentro de mis dos contenedores uno con payara y uno con postgres que llevan una aplicación pero eventualmente podrían llevar más de una aplicación en el contenedor con docker entonces esto fue todo por el día de hoy no se olviden de suscribirse y de compartir porque vamos a continuar en la serie de docker y java con ejemplos para principiantes intermedios avanzados y nos vemos en un próximo contenedor en un próximo contenedor un próximo contenedor un próximo contenedor